¿Cuánto te vine a hacer? Qué bella la inocencia, cedí el sentimiento y te regalé amor. Esto es... ¡Ting! Y te hice libre de libertades. ¡El gallinazo! Comen de alguien para que te cuidara lo bueno y lo malo, todos te lo enseñaran. Pero te hice libre de libertades. Tienes vida para respirar, puedes ver, puedes andar, puedes sentir, puedes pensar, puedes reír y puedes sonar. Pero ten cuidado con los errores, para que no pases los insabores que no escribí mucho tiempo atrás. No robes, no mates, no mientas, no jures por mí, no codices cosas ajenas. No cometas adulterio, ayude el que necesita, ama a tu padre y ama a tu madre, por favor. Amame a mí, aunque sean los domingos. Aunque no me veas, desde aquí yo estoy mirándote. No importa lo que hagas, yo estoy amándote. Hasta que aprendas la lección. De un amor, señor, todo el recado, la lección aprendí, mi Dios. Te agradezco, señor, te doy mil gracias por todo lo que me diste a mí. Por todo lo que me rodea y por siempre acompañarme. Gracias por darme amor y poder respirar, por darme amigos y dejarme amar y vivir. Gracias por mi alma, gracias por darme todo. Mi vida es tuya, mi Dios. Aquí está, aquí está, aquí está. Team, el gallinazo de Ciudad Guayana. El equipo que sí sabe de mezclas. Cuando rozé tus labios, por primera vez, cambiaste mi vida por completo. Contigo aprendí a amar y mucho más. Fue demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste, ámame, no me olvidaré jamás. De todo lo que vivimos allá, en aquel lugar, amor, volverás. Volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Que tonta te amo, que sin frío, perdóname. Orángel Guevara, Orángel Guevara, The Manager, The Manager, The Manager. Todo en la vida pasa, acepto, cometí un error. Pero no es humano y se equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Fue demasiado, demasiado, ciego amor. Cuando me dijiste, ámame, no me olvidaré jamás. Que todo lo que vivimos allá, en aquel lugar, amor, volverás. Volverás, volverás, tú sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo, que sin frío, perdóname. Fin, el caquinazo. Una llama que me quema muy adentro Son los celos, la distancia Distancia que me aleja de tus besos Distancia que me aleja de tu ser No puedo soportarte esta nostalgia Que me hiere y me hace Enloquecer En mis vidas y ya no sé qué hacer Me lastimas porque no te puedo ver Son los ojos que me matan La sonrisa que me atrapa Es el cuerpo y es el alma Que te define en mi mente Son los celos que vencen a la confianza Los seducen y los quieren a la vez No puedo estar con otra No soporto esta obsesión Tú eres la única que abrió mi corazón Me opinas que ya no sé todo Soy mayor que tú No piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que hubo tu conocencia Sé que eso te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí va yo Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo lo tiemblo es por ti Amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Sienteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Me lloraré mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y tú lloraré mi vida Y tú lloraré su camino Y tú lloraré su camino Y tú lloraré su camino Te amaré y cuidaré Y te protegeré Desde hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo lo quiero es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorar a toda la vida Siénteme Soy el hombre que amore contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida Me enamoré De la persona ideal Pero no ves Se tuvo que ir Ay es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Y el gallinazo Llegó otro amor De mi persona ideal Pero mi bien Se tuvo que ir Ay es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Me queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Dime por qué, dime por qué Te vas, levanta la soledad otra vez Porque ella es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor No me digas que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me ha pasado el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Siento Siento que mi vida Ya no aguanto más Es que el alma a veces ríe Y a veces sufre y como llora Dime por qué No hay más que me has dejado de amar Porque yo me enamoré Y es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me ha pasado el tiempo de vivir Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar Y es que no lo creo Me duele el alma Me duele el cuerpo No se puede explicar Hay que vivir y sentirlo No Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No está algo bueno No está algo malo Pero todos digamos Amar en cuerpo y mente Pero así es la vida Todo nos sorprende No Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor Que estrua mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie es capaz de esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Cuánto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor Que estrua mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie es capaz de esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo Cuando duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va un ser querido Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Vueles como la espuma Que brota al rosar del aire Que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida DJ Cristian Jesús DJ Baker The Master Me Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Es que te amo demasiado Tan besantulito en la mosquilla Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Tim el gallinazo Tim el gallinazo Ayer Ayer Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé Porque de pronto Siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor De tu cuerpo De tu cuerpo Quiero tenerte cerca Sentir tu aliento Y así poder decir Que lo que siento es amor Mejor será callarlo Y esperar por ti Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Cosas de amor Me tendrás a flor de piel Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Te diré que siento Amor Siento más de amor Nación de un sol Así te conocí Me enamoré de ti Viví en la soledad No conocía La otra forma de amar Historia de amor Creció la ilusión El primer beso llegó Y las caricias Tu sonrisa La poesía Y la brisa No existían palabras Nuestras miradas hablaban Fue lo más bello Y más sublime del amor Y pasó Y pasó Y tu vientre palpitó Y pasó Y pasó Y nuestro amor Te adorreció La vida tiene tristezas Que con el tiempo se alejan Y cuando frutos nos dejan Las huellas nunca se queman Y te amaré Aunque no estés Así me rompa la vida Así terminen mis días Inflorando en cuerpo Y el mar Bendigando de rodillas Para volverte a ver De que rodación Su mente Y cómo sería El silencio respondía Y mis lágrimas Y mis lágrimas llenaban La ausencia de tu vida Y te amará Y te amará Y te amará Ay amor Así me rompa la vida Así terminen mis días Inflorando en cuerpo Y el mar Pero Dios sabe el destino Para volverte a ver Está mezclando DJ Cristian Jesús Son las cosas más lindas Que a mí me han regalado Esta noche yo estoy Estoy enamorado Porque estar a tu lado Me ha hecho muy feliz Y no encuentro palabras Para poderte decir Que siento lo mismo que tú Tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca Más cerca de mí Cruzar tu piel Besarte suavemente Sentir tu cuerpo ardiente Quemar mi piel Yo quisiera saber Si Dios me quita la vida Algún día en otro mundo De nuevo viviría Para así conocerte Y mi sueño ha de seguir Nunca muera mi alma Para poderte decir Que siento lo mismo que tú Tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca Más cerca de mí Cruzar tu piel Besarte suavemente Sentir tu cuerpo ardiente Quemar mi piel El arte de amarte Es un sueño Es un sueño Incomparable Con nada Cruzar tu piel Besarte suavemente La dulzura De un amor Que nació con las palabras Tan bellas Cruzar tu piel Besarte suavemente Mi alma nunca morirá Va a ser quien va a estresar Que más te puedo adorar Que tal amigos de toda Venezuela Quien les habla José Villena El Superiority Y les recomiendo a los fanas de DIN El gallinazo DIN El gallinazo De Ciudad Guayana Como estrella Tú brillas junto a mí En cada noche Iluminas mi ser Como el sol Que da la vida al despertar Cada mañana Como nuestro Sin darme cuenta Sin darme cuenta Estoy aquí Junto a ti Amada mía Y cada noche Con tu cuerpo Junto al mío Llenando el mundo De amor y fantasía Un aroma Se me quedó de ti Que me estremece Todo a flor de piel Como el rayo Que incita la claridad En cada tarde Cuando te quiero amar Sin darme cuenta Estoy aquí Junto a ti Amada mía Y cada noche Con tu cuerpo Junto al mío Llenando el mundo De amor y fantasía Dame un poco más De ese amor Que llevas dentro de ti Dame un poco más De tus labios Rosando los míos Dame un poco más Y tocar las nubes De alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Hoy yo tomo la palabra Pero es difícil Lo que tengo que decir No puedo resistir Vivir Te amo Estoy bella la amistad Pero no aguanto Te amo Vivir Te amo Es difícil aceptar Que es que no puedo Te amo El café El café está un poco tibio Pero en el hotel Son drogas Hay que bello Tus ojos al mirar Y mi voz se quiebra Al hablar Vivir Te amo Es bonita la amistad Pero no quiero Y es que te amo Vivir Te amo Es que vivo Para amarte Toma mis manos Que yo te amo Tú no entras En su clase social Así ella no te deja De amar Y soy Dios No te podrán De aceptar Y tu madre Estuve al verte Por las cosas De la gente Y ya existe el pretendiente Buscarlos Y su gente De apellido Y buen estatus Social Y el humilde Que ella llora Tu propio Fío Él adora Nunca se obliga Quien se tiene que amar El amor Nace de repente Y cuando se ama Se habla Con la verdad Un amor Puro y no aparente Epa Y quien les habla José Villena El fantasma De Ciudad Guayana Y les presento Tim El gallinazo Ha pasado mucho tiempo Desde que yo te amaba Cómo cambia la historia Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Si yo no supiera No sufriría tanto Cuando te conocí Me arrastraba por ti Cómo te perseguí Y tu cara Era un hombre muerto Mucho tiempo pasó Remedio No apareció Pero ella me levantó Y ahí fue el momento Cuando la interés Se aspirara Y ella que a mí me dio todo Le fallé contigo Y lo peor del caso Es que sabías tu intención Todo lo que querías Era fruto mío Y la que por mí mucho Siempre me regaló No También lo quiso Ya no hay como amo La que no es inocente Ya no lo tomamos Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos Y promesas que ella consiguió Que lo haga por mí Y solo por haber Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Ha pasado mucho tiempo Donde sin darme cuenta Se me van de las manos Sus pequeños momentos Y voy perdiendo Gran parte de su vida Nacieron dos inocentes Ya no, 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 no Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos No me puedo compartir A no a quien me aborre Son dos familias Que al fin Me tocará sufrir El problema es que ella consiguió Que le dé la bendición Solo quedame Por la travesura de mi padre Nueve meses Nueve meses tuve yo Con la agonía de mi madre Ella sufría por su amor Eso, eso, eso Eso no es amor No importa que te digan Palabras lindas del amor Eso, eso, eso Eso no es amor Las palabras al viento Vuelan y siempre Sufre el corazón Yo crecía y el trabajo Que pasábamos los dos Se unía con la tristeza Y la pobreza que dejó Pero Dios me puso dos caminos Puso el bueno Puso el malo Escobre tú el que quieras Y afortunadamente El triunfo llevó a mis manos Y mi madre al fin reía Fue ni falta Tú le hacías Y el día que regresaste Y te orgulloso llegaste Perdón Y usted me negó Eh, que tú creías Que eras el bravo Aprienta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo Ve, calla, calla el trombón Que vengo a descargar Vengo Eh, tú te imaginas Qué triste y dura Fue mi historia No me hiciste falta Solo conocí la gloria Me negó Usted me negó Pero que mira que Por cuidar tu estatua Y reputación De tu dinastía Juzga tu conciencia Creo que está vacía Me negó Usted me negó Y a lo que le ha pedido Tú le diste Ahora esperas tu muerte Para cobrar tu herencia Y por eso Cuida tu conciencia Uy, uy, uy Rico Y esto es Esa historia de mi vida Ella fregando plato Y ganarnos la vida Y sus lágrimas caían Y para los pañales Ella tenía Lo que tú no sabes Que para ser feliz Solo necesito amor No prestigio Ni dinero Me negó Que no te lamentes Lo que pasó No importa Pero que sigue tu camino Porque Dios me enseñó el mío Me negó Me negó Yo que soy tu hijo Yo a ti te perdono Y el que está allá arriba Yo no se lo ignoro Arrepiente Por Vigaloa Por Vigaloa ¡Uy! Esa la salida Conocí la universidad De la vida Eso tú no lo sabías Conocí la verdad Y la mentira La inteligencia Y la ignorancia La venganza La idiosincrasia Perseverancia Con mucha ansia Conocí el hambre Trabajo duro Conocí el engaño A través de los años Que la justicia humana Es infantilante El creador Y con todo eso Yo te perdono La vida ¿Qué pasa siempre? ¿Qué pasa siempre? La vida Comparte. Activa la campanita. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!